Hola, bienvenidos al Laboratorio de Ecología de Amfibios de CIDI Oaxaca. Mi nombre es Nalepicia González Bernal, soy catedrática con ACID y soy la responsable de este laboratorio. El laboratorio, como su nombre lo indica, está enfocado al estudio de anfibios, en particular hacemos estudios ecológicos para determinar el impacto que puede tener la perturbación humana desde distintas perspectivas sobre estos organismos. Bueno, este es el único laboratorio a nivel estado de Oaxaca en donde se realizan experimentos y trabajo de ecología de anfibios como tal. Cabe mencionar que Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en riqueza de estos organismos y a la vez estos animales están bajo presión humana muy fuerte, de hecho se consideran los vertebrados que están en mayor riesgo de desaparición. Desde esa perspectiva, pues la existencia de este espacio para trabajar y la línea de investigación que desarrollamos en conjunto con mis estudiantes aquí toma más relevancia para el impacto que puede tener nuestro trabajo a nivel nacional. Bueno, nuestra investigación tiene dos componentes, un trabajo en campo como tal, en donde vamos a las comunidades, particularmente en la Sierra Norte y aquí en Valles Centrales, a tomar datos ecológicos de los organismos. Muchos de estos datos los analizamos finalmente aquí. Y también hay un componente experimental, que es el que básicamente realizamos como tal en el laboratorio. Uno de los últimos experimentos que estuvimos realizando antes de entrar en la pandemia fue evaluar el impacto de la trucha arcoiris, que es un programa que como ustedes saben se ha promovido fuertemente a nivel nacional y por lo regular se realizan cultivos de trucha en zonas donde se distribuyen muchas randas nativas. Entonces quisimos evaluar el impacto que esto podía tener y esos experimentos como tal los hicimos aquí en el cuarto de temperaturas controladas, en donde simulábamos las situaciones a las que los ranacuajos de una especie de rana se podrían enfrentar al estar expuestos a estos peces exóticos como son las truchas. Otro de los componentes que estudiamos es cómo afecta la perturbación de hábitat. Esto puede incluir, como ya mencioné, la introducción de especies exóticas, la transformación del hábitat mediante tala, como cuando se extrae madera o cuando se transforma para construir ya sea pueblos o tener zonas de cultivo, cómo afecta por ejemplo esto a la movilidad de los organismos, al uso del hábitat y también recientemente estamos evaluando el impacto que pueden tener las carreteras sobre este grupo como tal. Para nuestra sorpresa hemos encontrado en una zona muy pequeña casos de atropellamiento muy frecuentes en zonas de bosque mesofilo aquí en la Sierra Norte. Entonces, bueno, es un poco la perspectiva de lo que hacemos como tal y como ya mencioné, pues es un componente tanto de campo como de laboratorio y esto es lo que el Laboratorio de Ecología de Amfibios nos permite realizar aquí en el CIDI Oaxaca. Si les interesa saber más de lo que hacemos en el Laboratorio de Ecología de Amfibios, los invito a visitar nuestra página de internet, es www.ecawaxaca.com y mi correo electrónico es etnagebernal.gmail.com Si tienen algún interés en particular en colaborar en nuestros proyectos, en participar ya sea con un servicio social, tesistas o simplemente saber un poco más de lo que hacemos en el aspecto de divulgación, no duden en contactarnos o precisamente en revisar el material que ya tenemos disponible en esta página y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias.